hola mis compañeros y compañeras de aventuras bienvenidas bienvenidos a un lugar que regresar con vuestro capitán de aventuras riu shi como estáis chicos bueno hoy os traigo algo muy especial pero antes de decir absolutamente nada os voy a enseñar este vídeo quiero que por favor os fijéis bien vale en lo que vamos a ver de acuerdo no no voy a decir nada por ahora pero fijaros bien están muy atentos a lo que vamos a ver como podéis ver es es un baile vale no hay música porque youtube tiene la costumbre fea y absurda de cada vez que hay música en un vídeo detectarla y ponerte una reclamación de copyright sea el vídeo que sea da igual si tú puedes evitar o no que suene esa melodía da igual él te pone la reclamación así que sin música pero fijaos por favor con mucha atención bueno un poquito a tirones porque ya sabéis a veces en facebook está grabado desde facebook a veces en facebook no no cargan bien los vídeos no sé por qué impresionante eh la verdad que es una pasada es una pasada vale cuando lo vi ayer me quedé muy impresionado y ahora os voy a explicar por qué no sé si os habéis dado cuenta creo que se nota bastante pero yo os lo explico el hombre el hombre es ciego sí según según leí en la publicación el hombre es una persona totalmente ciega y creo que se nota bastante vale creo que se nota bastante a la hora de moverse y a la hora de fijarse bien en su en su cara vale se nota que no me vale pero fijaos que esto es impresionante es impre si o nante bien obviamente aquí nos acordáis que hace un tiempo subí el vídeo de un hombre discapacitado que rescataba un gatito y yo di mi opinión diciendo que podría ser un montaje bueno obviamente aquí no hay montaje yo aquí no puedo decir a no esto es un sucio montaje no puedo decirlo porque están en una gala vale o en un sitio de baile vale que parece que están sacando fotos y todo vamos que está bien vale y al tío si se le nota que algo tiene vale vale no sé el nombre del del joven no tengo ni idea del nombre vale no sé el nombre de la persona pero es realmente impresionante puedo estar equivocado vale vale puede que me haya me la hayan jugado vale y el tío vea perfectamente vale pero yo creo yo creo que sí que realmente el hombre es ciego vale y se le nota vale sólo hay que analizar Entonces vamos a hacer otra 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 pequeña apuesta al pasado hace un poquito hace unas semanitas subió otro vídeo nos acordáis en el que yo hablaba sobre que hubo una muchacha que subió una foto suya con un texto que ponía algo así como no gusto a nadie porque estoy discapacitada y yo critiqué eso y dije que eso de victimizarse siendo discapacitado o no pues que para llamar la atención que es una burrada bueno pues este este es un ejemplo de superación un ejemplo de una persona que aunque tiene una discapacidad ha ido superarse y bailar y hacer su coreografía con su compañera eso es un ejemplo de superación esto es un ejemplo de superación quieres que la gente te respete que a gustar a la gente pues haz algo como esto seas discapacitado o no esto ya no es cuestión de ser discapacitado o no sino que es verdad que hay mucha gente que tengo esto tengo lo otro me victimizó y quiero llamar la atención de cualquier manera bueno a ver esto es un ejemplo de superación vale es un ejemplo de superación precioso y maravilloso que más puedo decir que más puedo decir puedo decir que yo vale voy a poner mi ejemplo vale vale yo cuando voy a pedir alguna página o voy a pedir a algún sitio para grabar o para publicitar mi canal yo digo que tengo una discapacidad pero no lo digo por hoy me victimizó hay pobre chito discapacitado no no lo digo por victimizar me lo digo porque si por cualquier motivo tengo algún problema o necesito que algo se me adapte la gente tendrá que saber porque necesito esta adaptación es muy diferente a que nadie me quede porque estoy discapacitado señores no tú puedes decir que estás discapacitado pero demostrar a la gente que a pesar de tu discapacidad eres persona y sabes hacer cosas este hombre por ejemplo baila seguramente sabrá hacer más cosas pero aquí lo que está demostrando es que el tío tiene dos par de bien grandes y baila y esto es un ejemplo de superación vale pues sé que tengo una discapacidad sé que tengo un problema pero yo voy a seguir intentando y luchando por la vida este es el mensaje que hoy os quería transmitir porque creo que es importante que la gente entienda que pase lo que pase hay que seguir luchando este es como ustedes hay que seguir luchando y viviendo no importa si eres discapacitado de nacimiento si has quedado discapacitado por un accidente eso no importa tienes que seguir tratando de superarte a ti mismo una y otra y otra vez y da igual si no tienes ninguna discapacidad es absolutamente lo mismo tengas la discapacidad o no la tengas da igual da igual hay que superarse siempre a uno mismo obviamente con respeto a los demás con cariño a los demás nunca vayas a tratar de superarte haciendo daño a los demás porque tarde o temprano eso lo vas a pagar porque me hace mucha gracia ya sé que me voy a meter en camisa de once varas pero esta vez no me importa hace mucha gracia esa ese bicho de la religión no todas las religiones o por lo menos la religión cristiana dice que vas a pagar tus pecados en el otro lado no empiezas a pagar tus pecados y tus acciones ya acá acá en nuestro lado en nuestro planeta empiezas a pagarnos acá así que cuidado sed buena gente sed siempre despetuosos sed siempre como sois pero siempre teniendo respeto hacia los demás y siempre demostrando a los demás que tengáis lo que tengáis tenéis depresión tengáis una discapacidad tengáis sea seáis digamos aprendáis más lento por ejemplo o matemáticas pues las matemáticas no sale también como el compañero de al lado bueno pues tú no te copies no hagas chuletas inténtalo por tú por ti mismo pregunta las dudas que tengas aprende no pasa nada al quien aprende más rápido y quien aprende más despacio no hay ningún problema pero tú tienes que salir ahí a la palestra y demostrar que eres persona porque luego no me vengas no te me vengas o sea no vayas quejándote por las redes sociales o por cualquier sitio de ahí es que no gusto ahí es que no me quieren bueno pues lo primero que tendrás que hacer es cambiar tu actitud y demostrar que lo vales no este señor lo demuestra demuestra que lo vale así que un aplauso un aplauso para este señor vale para esta persona un aplauso grandísimo grandísimo y nada esto era el mensaje que os quería transmitir muchas gracias a todos por seguirme por aguantarme ya sé que algunos vais a criticar y que vais a venir a por mí me da igual bueno yo doy mi opinión yo digo lo que pienso vale y bueno quien esté de acuerdo bien y quien no pues no cada uno está libre de opinar lo que quiera siempre con respeto así que nada muchas gracias chicos no olvides por favor de compartir mi contenido lo agradezco muchísimo porque así podré seguir creciendo y seguir demostrando que aunque tengo discapacidad yo hago cosas bueno chicos un abrazo y hasta la próxima y muchas muchas de verdad muchas gracias chao 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 chao